En el jardín infantil Tripay Antu, ubicado en la comuna de Peñalolén, al este de Santiago de Chile, se respira un aire muy distinto al de hace dos semanas. En las aulas ahora se dictan talleres sobre cómo acompañar a los niños durante la crisis social, luego que los pequeños presenciaran los duros enfrentamientos entre policía y manifestantes, que ya han dejado, según los vecinos, 516 heridos. Las educadoras del colegio observan que sus párvulos actúan de manera distinta, así lo señala la directora del Jardín, Doris Guerra. Y escuchar el diálogo de personas y niños y niñas de acá, de la comunidad, que estamos en guerra y que nos vamos a morir, eso te lo puedo demostrar, tan solo con traer a un niño y a una niña para que te lo digan, porque es así, los niños y las niñas piensan que se van a morir. Según la vocera de la Asamblea Territorial de Luermida, Miliaray Castillo, el origen de la represión sería cuando el pasado 11 de noviembre decenas de vecinos ocuparon la viña Cousiño Macul, propiedad privada que ocupa un gran terreno de la comuna, para pedir la construcción de más viviendas, una demanda histórica de la población. Creemos que tiene un componente clasista, ya que apunta directamente con mayor violencia, apuntó directamente a nuestros hogares, a nuestra tercera edad, a nuestros niños, se atacaron directamente centros de salud y también se atacaron salacunas, jardines infantiles y colegios. Sin embargo, la respuesta de los uniformados durante los días siguientes fue totalmente desproporcionada según los pobladores, que vieron cómo su barro era tomado por el gas lacrimógeno, perdigones, allanamientos y detenciones. Tenemos 561 heridos dentro de la semana anterior y ese registro es un registro aproximado, porque es un registro que levantamos nosotros los pobladores a través de los puntos de salud o sanitarios que levantamos para responder a la demanda de salud, porque nuestros pobladores no estaban yendo a los centros de salud institucionalizados porque había una criminalización y hay una criminalización de la protesta. Así, el colorido y alegre Jardín Infantil ahora trata de paliar los estragos de la brutal represión policial, mientras las asociaciones informaron que están preparando denuncias por varios casos.